Amigo Canal 26, aquí en Pinamar 2017, con lluvia, con sol, de día, de noche, siempre presente. Con viento, siempre con viento. Eso sí, este equipo siempre presente y trayéndole novedades, no sólo de lo que tiene que ver con los eventos, como el desfile, por ejemplo, o las novedades de deporte, sino también con personajes directamente relacionados con toda la Argentina. Sí, Román, ¿cómo estás? La verdad que espectacular. Hemos disfrutado y van a poder ver una de las notas más divertidas, pero interesantes, diría yo, más que divertidas, porque el personaje lo amerita. Miguel Ángel Rodríguez, que estuvo aquí en Pinamar, con nosotros pasando un muy buen rato en UFO Point. La verdad, Román, lo dijiste vos, habló absolutamente de todo, no dejó un tema, ni política, ni espectáculo, ni su carrera, nada. De su carrera, de su historia, de sus personajes preferidos, de Minguito, y también de política y de la realidad de la Argentina. De todo esto conversamos con Miguel Ángel Rodríguez y hasta tiró una imitación del coco. Va a estar haciendo, sí señor, va a estar haciendo teatro en el Picadilly, con un elenco espectacular, y también televisión para Telefea. Así que, bueno, a disfrutarlo, a disfrutarlo. ¿Te viniste a Pinamar de vacaciones? ¿Viniste a acompañar a alguien? Estoy realmente de vacaciones ya hace un tiempo, desde que terminé Polémica el 18 de diciembre, descansando un poco, que hacía mucho que no descansaba, y estoy con mi hijo Felipe, el menor, de 18 años, que tiene una banda de rock and roll, que van a tocar hoy a la noche, así que vine dos o tres días a acompañar. Le traje en la camioneta a los equipos, que hago de plomo. Qué jugador. Ese es un padre todoterreno, lo venís a bancar, lo acompañás, traes los equipos, todo. Todo, 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 porque me encanta, además, que les guste. El más grande y Manuel también, va a empezar ahora con chicos católicos en teatro, va a empezar en la tira de Nickelodeon, de Heidi también, así que los dos están metidos en la historia, y me gusta, y uno puede apoyar, para mí es un placer. Te tocó en el último tiempo hacer un papel realmente que parecía calcado para vos. Sí, la verdad que sí, fue recrear el personaje de Mingo, fue un desafío muy importante para mí, un placer además, fue una maravilla. Yo lo venía haciendo, encontramos un JT tan interesante, que fue un año maravilloso para mí, este lugar, reinstalarlo otra vez a Mingo, es un placer. Ese laburo a mis hijos, va a seguir siendo toda la vida, laburo a mis hijos, y para mí eso es muy importante. Y además, reivindicarlo a Juan Carlos Vantavista, que es un actor, seguirá siendo un actor extraordinario, que estuvo y tendrá en Argentina como un personaje que él solamente pudo institucionalizarlo como lo hizo. Yo lo recreé y nada más, y ya lo cerramos. El diciembre como lo cerramos, nos dimos el gusto y hasta ahí llegamos. A mí me trajo mucho placer, mucha satisfacción. La verdad que lo voy a recordar eternamente como uno de los mejores años laboralmente para mí, porque representó muchas cosas, muchas emociones. Quería que me marques algún personaje, alguna situación de toda tu historia que recordás con mucho cariño. Y los personajes que yo hice, mirá, me gusta mucho, elegir uno es muy difícil, ¿no? Me pasa con San Lorenzo cuando me dicen, un jugador. ¿Cómo elige un jugador? En personajes realmente se te hace también difícil. Digo, yo le agradezco a tantos personajes. Cuando hicieron Rodríguez, mi programa propio del 98, ahí es donde pude instalar a muchos, tipo Lanata, Sokolisky, Crondona. Ahora, Lanata es extraordinario. Crondona, Mariano Crondona. Haciendo día de, ¿no? Claro. Todo eso, todo eso forma parte de uno, digo. A partir de ahí, en la ficción, hacer a Sánchez, Roberto Sánchez, a la mole, hacer a Tito Roldán, hacer a Beto Valdez, hacer un poramoramor. Hice tantas ficciones también. Uno ha recorrido tantos caminos por suerte. Y falta mucho, que es lo mejor. Falta todavía prender, y falta llegar a un techo que no quiero llegarlo. Lo que voy a tener siempre, que debo igual hacer algo delante de cámara con él, que es con Campanella, es una de las voces de Betegol. Haciendo el liso que era el capitán del equipo de los malos, y que termina siendo bueno y se une con los buenos. Fue una experiencia impresionante, extraordinaria, donde jamás se había hecho eso, con Campa, con todo su equipo. La pasé realmente muy bien, digamos que lo más importante que uno ha hecho en cine, no estando con la imagen delante, sí con la voz. El capo fue un desafío muy bueno. Después corrió una suerte que no era la que todos deseábamos, no importa, esto está lleno de programas que se hacen, que nos levantan y que terminan y que empiezan. En eso yo no me frustro. Pero dije, guarda, que acá me parece que la gente, no sé si me quiere ver a mí con una pistola apuntando. A lo mejor en cine sí, a lo mejor no, estoy completamente convencido que el cine no permite eso. Miguel, te saco de la actuación, pero vos sos un hombre laburante y seguramente tenés una opinión formada. ¿Cómo ves a la Argentina en este año 2017, con todo lo que pasó en los últimos años, con el cambio de gobierno? ¿Tiene proyección? Mirá, yo soy una persona que no es personalmente lo que más me dedica a opinar públicamente sobre la política. La sensación personal. Sí, 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 y no es por abrirme, decir, no, y evadir la historia, ¿no? Lo que yo siento siempre personalmente que amo a la Argentina. Yo amo profundamente a mi país y sé la idiosincrasia que tenemos. La que tuvimos con todos los que vinieron, nuestros abuelos, los tanos, los turcos, los judíos, los rusos, los polacos, los españoles, todos los que han venido y forjaron a este país. Después quedamos todos unas generaciones que tenemos el hábito, nos han inculcado la educación de laburar y de... Después hay toda una generación que no, quizás. Pero, a ver, políticamente este país siempre va a tener los cambios, nos parecemos, pero siempre ve lo mismo. Digo, mi abuelo habló y se quejó de lo mismo, mi viejo habla y se queja de lo mismo, yo hablo y me queja de lo mismo, me escuchan mis hijos y posiblemente hablen y se quejen de lo mismo. Entonces digo, no quiero decir esa disfraz de no tiene solución. Esto se terminó, no tiene solución. Me parece que alguna solución tiene que haber. En este país queremos todo ya, queremos todo ya. Ese es otro de los graves problemas del país. Nosotros, ahí se habla de la justicia ni nadie. Todos lo queremos ya. Yo, yo, no hago ni ustedes ni nadie, yo soy el tipo que las cosas las quiero ya y no estoy pensando en hacer las cosas que aunque yo no las vea, las vea a mis bisnietos. Ya le digo a mis bisnietos, a mis bisnietos. Si los pueblos en el mundo se han levantado pensando que yo levanto esta piedra y la pongo acá, levanto esta piedra y la pongo acá, pero no lo vas a ver vos, pero no va a ver alguien de mi familia, alguien de mi país, alguien de mi país. Vamos a hacerlo igual. Nosotros queremos hacerlo y darlo nosotros ya al otro día el resultado. Y eso, así no podemos. Tampoco no, somos nosotros por eso también. Acá no hay nadie, nada que nosotros los responsables. Bueno, Miguel, muchísimas gracias. Charlaste de tu historia, de tu presente. Le agradecemos a Alberto Pironte y a la gente de su bici también que nos vistió el lugar. Alberto Pironte, un monstruo. Alberto Pironte, una barbaridad. Haga, haga la noticia, no hay ningún problema. La gente no la conoce, pero habla más o menos así como Bacile. El peludo. Bacile, ¿no? Mamita, digo, me hace.